Al fuego por ti, lancé mi corazón, lo rompiste y ardió sin compasión Quise ver, mas mis ojos tapaba una venda y así se gana Pieza por pieza fui levantando y no fue fácil, las voy juntando Las pegaré, el plan yo seguiré, el que dice que es lo que yo quiero Lo haré, lo haré, todo lo haré, lo haré Estas llaves de amor, mirando el dolor que ya me voy Ya no me da freno, ya no eres tú, ya no eres Atrás amas, llamas, entres mentira hoy Así son, estas nuevas son Y no puedes sentir, así es bien Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin Pieza por pieza fui levantando, no fue fácil, las voy juntando Las pegaré, el plan yo seguiré, el que dice que es lo que yo quiera Lo lograré, lo haré, todo lo lograré, lo haré Estas llaves de amor, mirame volarte, ya me voy Ya no ha venido a frenar, ya no eres ya, ya no volveré Atrás jamás, jamás, esta es mi vida hoy Aquí estoy, aquí estoy, lo que yo voy No puedes sentir, así es bien Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin Si sueltas al fin Si sueltas al fin Si sueltas al fin Por favor, mirame volar, ya me voy Ya nada me va a frenar, ya no he de callar Ya no volveré Atrás jamás, jamás, jamás Esta es mi vida hoy Aquí estoy, esto es lo que soy Y no puedes sentir, así es bien Cuando sueltas al fin, al fin, al fin Si sueltas al fin Oye, si sueltas al fin Oye, si sueltas al fin Oye, si sueltas al fin Gracias.